Más de 380 mil pesos gastó el municipio Benito Juárez en 194 comisiones de servidores públicos en los primeros seis meses del año. La mayoría de viajes fue a Chetumal, pero también a Ciudad de México, Tulum, Guadalajara, Tijuana y Monterrey. En total sumaron 17 destinos nacionales. Las asignaciones más cuantiosas las realizó el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Hugo Arturo Álvarez Ruiz, quien utilizó más de 38 mil pesos en tres viajes a la capital del país. Del 28 al 31 de enero pasado acudió a la Cámara de Diputados y se reunió con la escritora Elena Poniatowska. El viaje costó 13 mil 577 pesos. Del 20 al 24 de marzo participó en una reunión en el Centro Cultural Helénico y con el director de la Compañía Nacional de Teatro. El viaje fue de 13 mil 239 pesos. El 14 de enero pasado acudió con el diputado Sergio Mayer y participó en la Feria del Libro en la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. Significó un gasto de 11 mil 588 pesos. El reporte de gastos por concepto de viáticos y representación del municipio Benito Juárez, correspondiente al primer y segundo trimestre del año, concentró un gasto de 383 mil 900 pesos. Luces del siglo, Marco Antonio Barrera.